Sí, hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo va eso? Bien, bien. Qué bueno, me alegro. Yo por lo menos tratando de despertar, porque dormí una linda siesta, hace ratito llegaba. Ah, sí. Bueno, está bien, hay que descansar un poco. ¿Estuviste trabajando? Sí, exactamente, me quedé hasta tarde, así que. Mira. Bueno, ¿cómo está el resto? ¿Cómo le fue la semana? Tranqui, por lo menos. Tranqui, no pude ver nada, no pude, se pasa nada, así que va. La tenés que ojear hoy. ¿Cómo estás, Lucas? Más o menos, porque se vienen dos parciales y encima me enfermé justo ahora, digamos, así que. Pero igual, estamos acá, no faltamos. Bueno, eso, eso, eso. Esa es la actitud. ¿Cómo estás, María? ¿Todo bien? ¿Qué, María? Hola. María Laura. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. Creo que la misma que todo. Semana complicada. Así que, ojeando los apuntes. Entre ayer y hoy, ojeando. Tratando de repasar, ya. Está bien, está bien. Bueno, Agustín dice que también está con evaluaciones y todas esas cosas. Sí, es fin de año. Complicado para todo, me parece. Sí, sí, me imagino. Pero bueno, como dice Agustín, acá estamos. Coñándole al pecho. Está bien, está bien. Esperamos un ratito más. Bueno, voy a mandar un mensaje al grupo. Para ver si se conecta alguien más. Intentaron ver algo más de Machine Learning. En mi caso particular, no, 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 no vi nada tampoco, así que no. Menos mal que no hemos seguido con prácticas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, bueno, en mi caso particular no he visto nada, no repasé nada, no me acuerdo nada. Así que, sea lo que Dios quiera. Sí, sí. Bueno, igual los ejercicios no son tan complicados. Les puse dos ejercicios de manejo de archivos. Y el primer ejercicio es más sencillito, una cuestión de usar condicionales. De mostrar en pantalla algunos resultados. Lo que tienen que hacer son simples cálculos. Así que ese es el trabajo del examen. Bueno, esperamos un ratito más. No sé, no sé, dos minutitos. Hasta eso voy a ir subiendo los archivos a la plataforma. Sí, vayan repasando ustedes. Tengo una consulta. Sí. Si bien lo hablamos en la primera clase, digamos, la aplicación de Python en sí, pero hoy por hoy, yo termino el curso, o sea, dónde puedo aplicarlo, digamos, o dónde puedo seguir estudiándolo, o no sé, aplicarlo. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas ramas donde vos podés ya como dirigirte, como por ejemplo lo que hace Jorge de hacer, de trabajar con base de datos. Obviamente ya vas a tener que empezar a trabajar con las herramientas que brinda Python para hacer como es el trabajo de manejo de muchos datos. Y bueno, hacer esos análisis. ¿Te acordás que en la clase pasada vimos esos histogramas, esos gráficos? Bueno, todo eso te lo brinda Python con librerías que trabajan justamente con ese tipo de cosas. También, bueno, como les comentaba yo al principio, se lo puede aplicar. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Todo bien? También se lo puede aplicar a esta parte que es como el, sí, como el programar un microcontrolador para hacer diferentes proyectos. Podrías automatizar, no sé, algún dispositivo que hasta ahora sea manual, o automatizar tu casa, tu habitación. Hay muchas aplicaciones y esto es lo que yo les decía de qué es la parte que a mí me gusta, donde lo puedo aplicar. No sé si te hablo en cuanto a la experiencia personal, yo he trabajado algunas veces justamente en cosas como estas. En algún momento diseñé un medidor de temperatura y humedad justamente que controlaba la temperatura del ambiente de una sala. Entonces, hacía las lectura con un microcontrolador y cuando la temperatura bajaba hasta un cierto punto, bueno, activaba un caloventor, por ejemplo. Justamente es lo que había hecho. Y bueno, también hemos programado, eso fue un trabajo en grupo que hicimos un brazo robot, pero un proyecto para la universidad. Después, hace poco ya como algo más personal, hice un detector de dióxido de carbono, un medidor de dióxido de carbono para las aulas, para ventilar los ambientes, para evitar el contagio. Pero bueno, cosas como esas. Sí. Y esto, por ejemplo, si es compatible con Arduino, ¿puede ser? O es algo, porque es lo que usted dice de un microcontrolador, digamos. Claro, porque hay un microcontrolador que también, así como viste el Arduino Uno, la plaquita de Arduino Uno, vos podés. A ver, ya te muestro. Porque yo hice como cuando era chiquito, una alarma, digamos, como con un sensor de movimiento, que si alguien pasaba a la puerta, te mandaba una señal al celular, digamos, te llamaba, te mandaba, te lo hacía a sonar al teléfono. Y yo, o sea, ¿tengo que usar la programación de Arduino, digamos, o puedo usar otro, digamos, con Python, como para después ya cuando tenga tiempo aplicar lo que aprendí en el curso? Claro, 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 exactamente. En realidad ya podés trabajar directamente con Python. Mira, esta es una placa que se llama así, SP8266, que la podés compilarle a Arduino, pero también le podés programar con Python. Con MicroPython vendría a ser, pero es lo que aprendiste, solo que es Python orientado a objetos, viste el tema 8 que vimos nosotros en clase. Sí, sí. Bueno, eso. Ve ahí, si lo podés manejar de esa manera, hay también un montón de librerías que te van a, se te brinda para que vos puedas hacer control de LED, un montón de cosas. Por ahí tiene diferencias, bueno, una gran ventaja de que ya tiene el chip de Wi-Fi acá, este, este es el SP8266. Después tiene, no sé, la entrada y salidas, las salidas son de 3, como 3 voltios. Por ahí usar una plaquita externa para pasar de 3 a 5 voltios y ya puedes manejar los relés y todo ese tipo de cosas que ya vienen como diseñadas para Arduino, que se maneja con 5 voltios. Y esto tiene más, o sea, tiene un montón de aplicaciones, ¿no? Así para la casa, como usted dice, digamos, para la casa, para hacer algo, para una habitación, digamos, las luces o algo de eso. Sí, un montón de cosas y que siempre, siempre van a tener como, como límite la imaginación. ¿Qué tanto yo me imagino poder emplear todo este tipo de cosas? Hay un montón, porque algunos lo usan para el riego, también vienen sensores que miden la humedad del suelo o el nivel del agua. No, 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 como una infinidad de aplicaciones. Y que, bueno, esta es la parte que a mí me gusta. Claro, sí, a mí también. Esta es la parte, digamos, que a mí más me atrae, la de objeto, la de programar algo, pero funcional, físico, digamos, por así decirlo, no un código de software capaz, digamos. Claro, claro. Sí, 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 esta es bastante interesante. Bueno. Profe, perdón que llegué tarde. Sí. Hay un curso en el instituto que traten justamente esta temática de los microcontroladores. Para aplicar, digamos, Python lo aprendió. No con Python, pero sí hay cursos que dan que es de Arduino. Donde, por ejemplo, te enseñan a construir un browser robot, o también es como un curso básico para aprender Arduino. Ah, pero es otro lenguaje que utiliza, ¿verdad? Otro lenguaje de programación. Claro, Arduino usa lenguaje, es lenguaje C. Ah, sí. Sí, y miren, no sé si se acuerdan, que yo les había mostrado un videíto en las primeras clases, donde programamos los bloques de EB3, esos bloques Lego, y lo hacemos con Python. Y ese es un curso que se dicta ahí también en ITA, curso de robótica. ¿Cómo era la diferencia entre Python y C++, digamos? Creo que, bueno, hay muchas, hay muchas. Python tiene como muchas ventajas, por lo que siempre decíamos de esto de que es como fácil de usar, que es muy abierto en el sentido de que yo puedo, es multiparadigma, ¿se acuerdan? Que tiene como diferentes tipos de modos de programar. O sea, lo puedo usar en cualquier plataforma, puedo tener la programación estructural, funcional, orientado a objetos. Hay muchas, muchas de las diferencias. También tiene que ver en cuanto a la sintaxis, cómo se codifica uno y el otro. Pero el Python tiene esto como de ser más maleable, por decirlo de alguna manera, a que yo puedo utilizar o programar con cierta libertad que los otros no me lo permiten. Puedo convertir los tipos de variables de uno a otro. Tengo muchas, muchas libertades. También lo que brinda el hecho de usar listas, las tuplas, toda esa, la gran cantidad de funciones que me permiten emplear en las listas, eso no lo tienen los otros programas. Y es una de las grandes ventajas que tiene Python. Sí, creo que, bueno, es como, hay varias cosas que lo diferencian. Y otra, que las variables, cuando no se acuerdan que cuando nosotros creamos variables, nosotros, cuando le asignamos, ya sea el flotante o el tipo de dato a la variable, la variable toma como tipo el tipo del dato. No es que yo digo, bueno, voy a crear una variable número que sea de tipo entero. Entonces, esa variable va a guardar solo tipo entero, a menos que yo la cambie. Sino que creo la variable que se va a llevar al número, y yo le puedo asignar un número entero, un flotante, un, no sé, un tipo booleano, una lista, una tupla, lo que sea. Y esa variable número va a tomar el tipo de dato que yo le asigne. Esa es una gran ventaja que tiene Python. Pero no hay ninguno, digamos, que esté más orientado a objetos, o son lo mismo, digamos, para los dos. Sí, hay varios que están, tienen, no sé cuál es el que está trabajando más con eso, pero hay varios que trabajan así, con este paradigma, orientados a objetos. Sé que C es uno de ellos, que Python, Python también, no sé si Java, yo creo que sí, pero bueno, no los conozco a esos lenguajes. Bueno, les voy a mostrar el examen, y ahora cuando se los deje, les voy a subir a la plataforma los archivos de texto que van a necesitar. Miren. Bueno, aquí en el primero no van a necesitar. Dice, una tienda realizará un aumento de sueldo a sus empleados de acuerdo a la siguiente tabla. Bueno, ahí de la tabla, dice que por años de antigüedad, le aumenta cierta cantidad de dinero. Además, si el presentismo, o sea, si el, el, la persona tiene como, está, sí, el presente, tiene presente en el mes del 100%, dice que se le pagará un importe extra de 500 pesos. Solo si el presentismo es el 100%, ¿no? Bueno, eso es además de todo este, de lo que se le paga por la antigüedad, o el aumento, mejor dicho. Dado el saldo actual, la antigüedad y el presentismo, fíjense que dice presentismo anual, ¿no? Presentismo anual del empleado, realice un aumento, bueno, este es otro programa, dice, realice un programa, esto no le lleven el apunte porque es otro, otro programa que se usa, para poder también codificar, para determinar y mostrar el nuevo sueldo que cobrará un empleado a partir del próximo mes. ¿Sí? Como acá vamos a corregir. ¿Se entiende el ejercicio 1? Hasta ahora sí. Hay que realizar un programa en nuestro lenguaje, para determinar y mostrar el nuevo sueldo que cobrará un empleado a partir del próximo mes. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Podríamos haber una base de datos que nos van a entregar? ¿Cómo? ¿Hay como algún archivo donde aparecen una base de datos de empleados? Si quieren pueden hacerlo así, en realidad acá solamente pueden mostrar ahí en pantalla, piden los datos, la antigüedad, el presentismo y el sueldo actual, tienen que hacer la suma de todo y mostrarles simplemente. ¿Pueden hacer un poco cálido? Sin archivo de texto. Sin archivo de texto. Por ahí lo que pueden agregar es como el nombre de la persona. Pídenle el nombre, y ahí la antigüedad, el sueldo actual y el presentismo anual. Bien. En el ejercicio 2 dice, en el archivo de texto temp-bajugrados, que esto yo se los paso ahora, se los subo a la plataforma, figuran los datos de temperatura en grados centígrados medidos durante el enfriamiento de una placa negra. realice un programa que lea estos datos que están en el archivo de texto y genere un nuevo archivo que posea cuatro columnas con las temperaturas en grados Celsius, Kelvin, Fahrenheit y ranking. Expresadas en formato flotante, o sea, en tipo flotante, con dos decimales. ¿Sí? Bueno, hasta eso tienen que tener en cuenta. El mismo debe poseer un encabezado indicando la escala correspondiente. O sea, en las cuatro columnas, lo primero que va a haber en la primera fila, en la temperatura en Celsius, no sé, Tc, Tk, de Kelvin, Tf y Tr. ¿Sí? Esas cuatro columnas. Y debajo de ellas las temperaturas en los correspondientes en las correspondientes medidas, ya sea en Kelvin, en Celsius, o en Fahrenheit o en el otro. Y aquí están las maneras para convertir. ¿Sí? Ahí tienen ese dato proporcionado. El T, el Tf, ¿qué? Temperatura alt. Ese es para hacer en Fahrenheit, Tl en ranking y el Tk en Kelvin. Así es. El Celsius es el que tiene el archivo de texto, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Bien. Perdón, ¿Ese es para entregar el mes que viene o cómo? No. Para hacerlo ahora. Y el ejercicio 3 dice, en el archivo de texto LAB1 y en bajo 2016.txt figuran en distintos campos el número de libreta universitaria, el DNI y el apellido y nombre de los alumnos de la asignatura de Laboratorio 1. Bueno. Escriba un script, bueno, o un programa que abra el archivo y lo ordene de mayor a menor por el número de libreta universitaria. Guarde el resultado en otro archivo con nombre LAB1 guión bajo orden guión bajo LU punto txt. ¿Sí? O sea, lo primero que van a hacer es leer el archivo este LAB1 2016 toman en cuenta la libreta universitaria ahí yo les voy a mostrar cómo están los archivos para que se den una idea a ver no están así me parecieron ejercicios interesantes por eso es que se los se los pongo eh sí, aquí bueno, ¿ven el archivo de texto? Sí bueno, ahí están la primera columna es de las libretas universitarias todas estas son libretas universitarias estos son los DNI y estos son los nombres correspondientes bueno, así está el archivo que les voy a pasar bueno donde estábamos acá entonces primero hacen eso lo ordenan de mayor de mayor a menor de acuerdo a la libreta universitaria y guardan en un archivo diferente llamado LAB1 orden LU de libreta universitaria fíjense que el mismo debe poseer los siguientes campos libreta apellido y nombre y DNI ¿sí? como los encabezados de cada columna debe indicarse el título de cada campo B escriba un programa que abra el archivo y lo ordene de mayor a menor por el número de DNI o sea que hay que tener en cuenta la segunda columna guarde el resultado en otro archivo con nombre LAB1 orden DNI el mismo debe poseer los siguientes campos DNI apellido y nombre libreta y debe indicarse el título de cada campo ¿sí? bueno eso sería el el examen que tienen para hacer yo ahora en un ratito se les les subo a la plataforma los los archivos de texto ¿sí? ¿y el examen también lo va a subir? bueno 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 ya se los subo mientras tanto se los dejo aquí en pantalla ¿sí? bueno el ejercicio 1 ya lo pueden ir haciendo porque eso no necesitan archivos bueno así que ¿sí? comienzo nomás cualquier duda que tengan pregunten ¿no? lo que se hace un saludo aquí ¿sí? 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 Gracias. 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 A ver, ¿se pueden fijar si ya les aparece ahí en la plataforma? ¿En qué sección estaría? Porque me sale lo de la veterinaria, a mí no sé si... Claro, ahí en prueba final o examen final abajo, ¿no aparece nada? A mí sí me aparece. ¿Qué es lo que te aparece, Agustín? ¿Tienen que aparecer los archivos de texto? Bueno, a mí lo que me aparece me dice clase 11, intro de Machine Learning, y me aparece Titanic, libro de data... No, el final. Ah, me pone final test y entrega final. Ah, bien. Y cuando entro... A ver, ya te digo. ¿Parece lo veterinario? Ah, no. Ok. Bueno, entonces, se lo paso por WhatsApp. Voy a subir el grupo. Ok. 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 que ya resolvieron el problema 1 ya cerrando la idea bien 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 todavía no se sentó en los condicionales de antigüedad bueno 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 Gracias. Únicamente ha pasado por WhatsApp la evaluación. Sí, fíjense si lo pueden abrir. Es lo que vos nos estás mostrando en pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Ya le paso. Bueno. Sí, lo pudiste abrir. Sí. Bien. Le mandé los archivos TXT. Gracias. 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 Estar mostrando esos archivos, ¿no? De la materia de laboratorio uno, porque son de... Creo que son de la vez que yo lo hice, pero ese era del año anterior. Esa es toda la información expuesta. Sí. Frenso, el del primer ejercicio, vos habías dicho que era sencillo nomás, ¿no? Que era... Agrega apellido, nombre, antigüedad, sueldo, presentismo, y después, bueno, nos ponen condicional de IF y que me muestre, digamos, el sueldo. Nada más que no. Sí, sí, sí. Así, y mostrarlo en pantalla. Claro, fíjate que es mostrar el nuevo sueldo que cobrará un empleado a partir del próximo mes, pero sí, no mucho más que eso. Sin archivo de texto ni nada por el estilo. Exacto. Bien. Ahora veré a ver si puedo hacer solo archivos de texto. Ya no me acuerdo. No voy a ver. Lo ponemos directamente todo en un solo archivo para después mandártelo a la plataforma. ¿Así es? Sí, a los ejercicios sí. Sí, a los ejercicios sí. Y también me van a tener que mandar sus archivos de texto. Claro, porque tienen que generar otros archivos de texto. bien. Sí, si me lo pueden subir a la plataforma mejor. Y si no se puede, me lo mandan por el WhatsApp. Ah, perfecto. Perfecto. Pero al privado. Al privado, así no mezclo las cosas. Ah, no, porque sería interesante que mande a algún compañero, se me fijo y copio, pues. Bueno, meta. A ver, trata de ver si puedo hacer lo otro. Bueno. Pero es necesario el segundo, o sea, los archivos que se van a generar. Porque si vos lo corres, se van a generar supuestamente esos archivos, ¿no? No sé si me explico. Ah, perdón. A lo mejor no, porque se lo va a crear y te lo va a crear supuestamente en tu máquina. No sé cómo será. Tienes razón, sí, sí, sí. Claro. A partir de que él tiene, ya se va a generar. Con el, si es que está bien. Claro, exactamente. Con los archivos. Sí, sí, sí. Es cierto, eso no hace falta que me manden los archivos de texto. Bien. Bien, Laura. Gracias. 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 Sí, igual andad despacio, tranquilo. Fíjate que en la teoría nosotros tenemos cómo hacer cuando queremos abrir un archivo para editarlo y cuándo lo queremos abrir por primera vez para que se cree un nuevo archivo. Tener cuidado de que no se te sobre escriba el archivo este que te pase de los grados. Gracias. Exacto. Gracias. 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 En la primera fila van a tener que estar en el encabezado de cada columna, ¿sí? Temperatura en grados Celsius, en grado Kelvin, Fahrenheit y el ranking. Y luego a partir de la línea de abajo yo podría ingresar ahí, así hacer como un recorrido. E ir ingresando las temperaturas ya con la conversión correspondiente. Y voy poniendo uno al lado del otro. ¿Te acuerdas cómo es que se hacía para poner un string uno al lado del otro? Bueno, de esa manera, poniendo el end y el igual y dos comillas para poner uno al lado del otro. Entonces eso voy haciendo para cada fila. Es una de las maneras que lo pueden hacer. Gracias. 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 Si estaba bien, que tenía que ponerle float y la línea y después poner la fórmula, porque me larga un error de tipo de error, como diciendo que el nuevo punto y no sé qué. Ah, claro, yo pongo nuevo punto y coloco la línea, que sería ese grados celsius que supuestamente es un stream más un stream de de mi resultado coma el en igual a comillas simples si igual de todas maneras creo que como en los cálculos siempre te va a dar es muy muy probable de que te dé un flotante no te hagas drama por el tipo no te hagas drama por eso es casi siempre va a ocurrir eso de que te dé un flotante como como resultado al hacer la conversión lo que yo no no entiendo porque antes del guay yo coloco una línea digamos y coloco el nombre del como se llamaría este el objeto no se ponga que le llaman que yo abro el archivo ese de celsius con el shitline obviamente y después entro yo al al guay y y en el line que yo quiero tomar el primer valor supuestamente yo le pongo flow up entre paréntesis ese primer valor y después hago la fórmula y el problema está en el en el en el en el cuando yo quiero poner hacerlo un stream al farengel ajá ahí me está alargando el 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 un tipo de algo de texto de entrada y y salida en el punto raiz como diciendo que algo de los argumentos yo no no me acuerdo bien si yo si tomo el primer valor que es el el primer valor de celsius eso me lo debe traer como string que no o será número de eso lo que no me acuerdo claro claro eso te cuando vos le pedís claro las 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 líneas de las listas son string entonces vos lo tenés que convertir a entero o flotante claro bueno en ese caso particular creería que lo debe convertir porque me está alargando eh ahí ya vos tengo que poner un print acá a ver si me lo está haciendo porque si me está haciendo digamos la la fórmula si me está haciendo la fórmula significa que yo en el en el entre paréntesis le coloco esa línea o sea ese celsius digamos más la variable que me almacena la fórmula que esa variable que almacena la fórmula le pongo como str y ahí ahí es donde me larga el error a ver mostrame ahí te permití que puedas compartir mostrame la pantalla a ver para cómo yo te tengo minimizado compartir pantalla si ahí bien después le hago un clic a donde estoy trabajando si que hago doble clic ah compartir ahí ahí estás viendo o no si 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 fijate que yo comienzo primero con mi directorio de trabajo en este caso yo pongo grado y el el archivo ese que vos nos mandas después coloco el nuevo lo abro a nuevo archivo como escritura obviamente y acá yo estoy colocando digamos un string vacío después coloco digamos lo que es ShadeLine dentro de la línea y coloco obviamente un contador y acá yo estoy entrando al guay en el cual me dice mientras sea distinto obviamente a vacío que es lo que supuestamente tiene que hacer primero pregunto si el contador es mayor a 2 como no es mayor a 2 lo sumo y acá supuestamente me está tomando la segunda línea o la primera perdón la primera línea que se no no sé o decís mientras la línea sea distinto de vacío que bueno ingrese el bucle y ahí pregunta si el contador es mayor que 2 entonces que bueno no va a ser nada de eso porque es 1 entonces va al else y ahí lo suma lo suma a 2 obviamente y con esta a cada línea digamos sería me voy a las en este caso sería la segunda línea que sería donde debo tener el título de Celsius que no no sé si irías a la segunda ¿por qué decís que irías a la segunda línea? no sé creo yo no sé no tengo idea esto no me acuerdo si esto o a ver vos decís porque ya leíste la primera línea entonces la primera línea creo que está acá claro entonces pregunta si esa línea es distinto obviamente a vacío va a ser distinto a vacío porque es el título que vos pusiste algo de enfriamiento de placa sí a mi contador lo tengo en uno pregunta si es mayor no obviamente que no entonces yo acá le sumo uno más al contador y acá voy la segunda línea que sería tu título de que es grado centígrado y vuelve esa segunda línea distinto a vacío pregunta si 2 es mayor a 2 no obviamente lo sumo a 3 y sería y sería la tercera línea que sería tu grado celsius que no sí y acá vuelve a decir pregunta distinto vacío no el contador es mayor a 2 sí ya porque vale 3 claro entonces acá yo coloco esa línea o sea ese grado celsius lo pongo en flotante y lo guardo en una variable sí y acá yo creo la variable esa fahrenheit o sea estaba probando no porque si me funciona esto no tiene que funcionar para la otra entonces yo acá hago la primera línea perdón la tercera línea que sería el grado celsius por la división primero que haga la división después hace la multiplicación y después le suma 32 sí bien entonces ahora yo agarro el nuevo que el nuevo sería este el archivo texto grave la línea digamos sería mi grado celsius más mi grado fahrenheit y le coloco un n ¿por qué la variable línea ahí? ¿acá? esa supuestamente porque la línea es el grado celsius ¿que no? esta sería mi tercera línea ¿que no? claro ese ya sería el valor ya sería un valor claro este es el valor en el cual ese valor yo lo puse digamos como flotante acá en número sí pero no le pongo número directamente le pongo línea porque este sería un string este supuestamente si un string más el resultado fahrenheit que lo transforma en string me tendría que dar pero bueno obviamente me está alargando algo de entrada y salida no sé si a ver para no acá para más que es como es nuevo archivo no bueno no sé creo que sí porque nuevo archivo si yo lo pongo como ray está bien pero se genera el archivo y lo que me parece que no puedes hacer es esto de ponerle esta coma creo que eso es lo que no se puede no te permite hacer esta coma decís vos después de fahrenheit claro en la coma y el y el en ajá ah no tenés razón porque a ver sí pues a ver cómo sería porque si le saco el en a ver o tendría que ser algo a ver cómo era para que me acuerde si lo podrías hacer así o sea algo ya te lo va a ir haciendo línea por línea así que no hace falta eso baja baja n eh sí probá concatena me larga me muestra así como subrayado en rojo bueno pero es que tenés que concatenar ponerle la suma ahí también para ah ahí claro fíjate si no creo que no había problema igual si no pones eso porque fíjate correlo ahí de todas maneras esto te va a ir haciendo línea por línea así que no haría falta que vos lo pongas al al costado baja n claro o sea vos podés decir que directamente hago esto sí podrías probarlo y acá yo tendría que generar digamos las otras dos fórmulas y concatenarla en esta línea sí probá probá con eso querés que agregue las fórmulas primero y después la la pruebo la pruebo ahora no sé cómo sí probála ahora probála ahora a ver si funciona veamos se ve que debe haber hecho algo ya porque ah bueno y ahora como hay que estoy compartiendo la pantalla no puedo ir a ver los otros las otras información sí puedes compartiendo pantalla minimizo acá me voy a vos ahí estás viendo mi máquina igual que no solo quedó en el Visual Studio Code estoy entrando digamos a mi directorio de trabajo nuevo archivo a la flauta no me acuerdo cómo era el archivo tuyo porque acá me largaba me muestra un 71 20 a ver te puedo compartir esa pantalla también sí tendrías que poner ahí compartir pantalla y ahí claro exactamente ve me larga 71 20 abajo me larga no sé qué número y este 71 14 me parece que el Celsius o sea lo está al Fahrenheit este si no me equivoco tendría que colocarlo acá lo coloca abajo pero lo coloca adelante del otro Celsius sí 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 bueno eso eso lo puedes lo puedes corregir fíjate si lo puedes hacer con el barra N bueno vas viendo ajá perfecto bien ya me fijo entonces ahí si me funciona entonces para después para salir no sé cómo tengo idea porque va queda como compartiendo pantalla ponía y dejar de compartir pantalla si no te sale de esta manera lo puedes hacer haciendo como una iteración con for entonces vas leyendo línea por línea de comenzar desde la tercera línea haces para for línea en el nombre de tu archivo en grado en temperatura guión bajo grados y ahí vas leyendo línea por línea y en cada una de esas bueno haces el trabajito ese y generas otro archivo ahí te he dejado de compartir pantalla bien sí 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 digamos lo lo prueba a este que más o menos sí 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 algo algo está haciendo sí probarlo porque hay hay muchas maneras yo lo pensé también de hacerlo leer como una lista todo el archivo como una lista comenzaría desde el tercer elemento que es donde comienzan los números y ahí voy trabajando ah perfecto la función read read lines me devuelve la lista perdón el archivo como una lista de elementos o sea hablando línea por línea línea por línea perdón el read line que no así claro el read lines ese ah el con ese claro ese me devuelve la lista como una lista del archivo ah de todo el archivo entonces claro yo en este caso estoy haciendo digamos línea por línea línea por línea claro bueno pero ahí vos estás estás usando sí claro es como que estás haciendo otra función que cumple la que hace lo mismo que la función esta de que iterar que hacer para línea en archivo que se te va leyendo línea por línea bueno ahí acabo de ejecutarlo así poniendo base a n y bueno lo pone igual abajo debajo del celsius lo está poniendo directamente como hago para que me lo coloquen la misma línea no sé si colocar si coloco no sé si coloco el símbolo más en igual no no lo tomo me va a placer bueno ahí ya quedó el trabajo ya directamente quedó el trabajo o sea saca el celsius pero no me la pone en la línea al lado digamos del del celsius no lo pone dentro de bueno yo yo te hago la fórmula no te va no va a salir el ejercicio tal cual lo pedí obviamente porque estoy totalmente bloqueado y si yo lo hago por por listas y como decís vos te digo menos gustavo ni me acuerdo cómo maneja la las listas a ver la lista la lista la lista es con corchet y hay que manejarla con posiciones maneja posiciones tomar sumar y bueno este y ver de grabar ya hubo a ver lamentablemente me voy a tener que culinar a ver algún práctico para ver cómo era para que me salga a la par porque me está saliendo pero uno debajo del otro el grado abajo está el Fahrenheit grado Fahrenheit grado pero en una sola línea claro si hay muchas herramientas que la lista nos brinda que se pueden se pueden usar exacto bueno ya o sea yo voy a hacer yo voy a poner la fórmula las otras fórmulas acá y bueno si la encuentro bien y si no va a quedar así un desastre pero bueno no va a tener título no va a tener nada de eso pero digamos no llega al resultado obviamente no va a llegar al resultado ya le coloco las otras fórmulas y veo a ver si me acuerdo el tema que yo o sea no puedo o sea lamentablemente no puedo trabajar a presión es cuando estoy a presión no estoy liquidado así que bueno vamos a ver a ver qué pasa cualquier cosa después bueno te lo mandaré de esa manera si no le encuentres la vuelta porque cuando te lo tengo que entregar ahora ya son a 9 menos 10 sí 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 vean de llegar hasta donde puedan de todas maneras ya vamos a ir viendo cómo cómo hacemos si no bueno bueno no no ya le agrego la fórmula y ya te lo te lo mando por el privado directamente quedará el tercero así también al aire escuchen hagan hasta donde puedan y y si no si no lo termina me lo mandan en la semana pero bien o sea bien resuelto el práctico porque yo sé que no se están acordando las herramientas que que tenemos para poder hacer capaz no más que soy el único no más no o sea capaz no más los otros chicos ya deben estar terminando tercero ya así que ¿cómo van muchachos? estoy perdido no estoy perdido pero sí para pensarlo digamos yo creo que no que si hubiéramos repasado un poco capaz que si lo sacamos al menos plantearlo digamos pero no si es para pensarla pero no para mí no está complicado es falta de repaso debo confesar me complica el cómo manipular los los datos ¿cómo manipular digamos los iStream con los flotantes cómo escribir en el nuevo archivo de esa parte para distribuarlo bien claro sí sí por ahí también como recordar el tema de de que los los datos o todo lo que esté escrito en un archivo de texto está en este tipo de string entonces ahí tienen que hacer una conversión para poder eso manipularlo para poder hacer utilizarlo y reemplazarlo en la fórmula también bueno es que hay muchas maneras porque también pueden haber pensado como hacer una lista de donde van los tres elementos o los cuatro y en cada en cada posición van la temperatura en grados Kelvin Celsius Kelvin Fahrenheit y la otra que no recuerdo ranking y eso lo van iterando ahí en un nuevo archivo sí es una cuestión de trabajar un poco más ando así que bueno y el tercero es más capaz como uno se hace la cabeza que es repetitivo en realidad sí sí es como lo tenés seguir leyendo y tomar yo lo pensé porque lo estoy tratando de tomarlo meterlo en una lista y trabajar cada línea por separado y porque tenés que tomar los valores y después ordenarlo es como que sí 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 está más largo o soy yo la complicada no sé si más largo pero vos ya lo haces es como algo más complejo está sí es un poquito más complejo que o sea tiene más línea que la anterior claro pero lo pueden pensar también como como esos ejercicios donde hemos buscado el máximo elemento de una lista el máximo número y el mínimo aplicado a archivo de texto donde yo tengo un número largo convertido a string entonces no lo puedo usar lo tengo que convertir a tipo numérico y y recién poder hacer eso ese cálculo sí no eso sí va yo yo lo tengo claro al menos eso de que sí o sí tenés que pasarlo a un numérico digamos claro 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 Lucas ¿cómo vas vos? perdido tengo que leer de vuelta ¿se me escucha? sí ¿no? sí son accesibles los ejercicios digamos para hacerlo pero hoy estoy con la mente en otra cosa por la devaluación no se tiene en otra cosa digamos porque también estoy medio enfermo y eso pero igual ya lo voy a sacar bueno escuchen hagamos una cosa me lo entregan en la semana pero tiene que ser esta semana sí o sí ya terminado sí hagan el repaso que tengan que hacer y me lo mandan ¿de acuerdo? ¿qué sería el día límite digamos porque semana pues el sábado el sábado el viernes no sé del mes que viene no sé cómo no 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 esta semana pero ponele el viernes a la noche sí tiene que ser el viernes el viernes y me van a dar un tiempo para que lo pueda corregir también y se los mando y bueno le mando la devolución yo mañana por la cerca de las dos de la tarde yo me voy de viaje entonces no sé y recién vuelvo el martes o miércoles porque me voy toda una semana y creo que un poquito más bueno entonces trata de hacerlo esta noche hasta donde ok hasta donde llegue sí y mandarlo escuchen el tema de los certificados aquellos que que estén aquí en Salta me dijo Ceci que lo ideal sería que lo puedan pasar a retirar por el instituto y los que no estén en Salta se los va a mandar por mail de acuerdo de acuerdo de acuerdo de cualquier cosa perdón de cualquier cosa Cecilia él ya nos avisará cuando está lo certificado y a partir de la próxima semana lo pueden pasar a retirar ah bueno perdón la vuelta no no ya no me acuerdo hola profe entonces el tope ¿qué día es? ¿viernes? viernes 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 29 de diciembre algo así creo que no 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 viernes ahora ahora ya ya 29 de octubre 29 de octubre dos días 29 de octubre creo que es el viernes sí así ahí ya te digo sí 29 de octubre perfecto te lo mandamos a tu teléfono particular por whatsapp a ver no creo que lo van a poder subir ponlo a la plataforma sí sí ahí ya les voy a habilitar para que lo puedan subir por ahí ah bueno ahí está ahí está sí querés decir algo Juan Pablo lo subimos a la plataforma entonces el viernes a qué hora de tope por ahí sí viernes a la noche bueno perfecto sí sí viernes hasta las 12 de la noche y después de las 12 de la noche ya a la confitería claro 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 la quedan libres exactamente bueno me veo más tranquilidad sí tranquilo pero bueno por ahí es también un poco para para ir haciéndose la la idea de cómo es cuando realmente surgen trabajo y esas cosas es que inevitablemente el tiempo es es algo que que lo tenemos que aprovechar bien el tiempo es dinero sí eso es verdad y no se lo puede recuperar así que hay que aprovecharlo bien eso es verdad en mi caso particular yo lo realargo yo todavía estoy a medio camino con el trabajo este así más que todo por mi por mi tiempo en el cual mi trabajo generalmente hasta la una tarde pero generalmente yo me estoy quedando cuatro o cinco de la tarde ya llego recansado no quiero saber más nada de esta frente a la máquina sí se entiende se entiende y otra cosa obviamente hay una gran diferencia también la la edad en el cual cuando uno tiene toda la energía que se puede tener treinta veinticinco dieciocho trece tiene toda la energía ya con cinco en cinco años ya digamos en mi caso particular ya estoy medio cansado de estar de que tengo que sentarme que está bien obviamente que hay que pensar todo eso pero ya estoy en digamos en otro porque yo lo veo a mi a mi hijo que ellos obviamente son jóvenes y están viendo estas cosas que lograron entrar acá a cómo se llama este de Python de nacional y provincial y están aprendiendo creo que uno es de mil programadores y el otro no sé cuál es a nivel nacional así que ellos están a full preocupado claro no no tienen drama digamos en ese sentido no yo estuve viendo una clase hoy de eso y la profe explicaba lo que era el print de esas cosas pero y creo que eran listas las posiciones de tomar y generar una contraseña y te digo yo para tratar de entender una línea ya mi hija ya lo entendió hasta el final así que es muy es muy uno se da cuenta es muy diferente tengo muchos compañeros ya de mi edad que somos programadores antiguos este ya no es que nos cuesta sino que no estamos para estar ya sentado programando sino estamos ya para como te puedo decir más para dar directiva que estar sentado pensando ¿no? claro claro muchas veces la gente joven vos decís esto esto y qué sé yo en menos de una hora te lo arma en el caso de uno ya uno da vuelta 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 ya pasa un mes dos meses y se dilató digamos el tiempo bueno ¿se animan los que pueden aprender sus cámaras y los veo por última vez o hago una me dejan hacer yo estoy en la computadora sin cámara no tengo cámara en computadora yo sí no tengo cámara solamente que no me gusta porque no me gusta que se asusten antes de tiempo así que si no se tienen cura del susto ahí está Lucas ya se prendió ¿ya está prendida ahí? sí a ver ahí está ahí está Laura gracias es la hora para prender la cámara está tranquila del día está bien está bien estoy con la computadora sin cámara ahí estoy tratando de entrar con el teléfono así dale dale bueno y de paso les voy prendió la cámara ahí está Jorge gracias no por favor de paso les voy agradeciendo la paciencia que han tenido el haber aguantado todo este tiempo las clases ha sido lindo compartir lindo escuchar lindo aprender de ustedes también de sus trabajos de sus experiencias así que yo me voy contento por este tiempo que hemos podido compartir no solo por las clases bueno sino por todo el hecho de interactuar de debatir por ahí las ideas los ejercicios así que fue muy bueno gracias a vos por aguantar medio vago el grupo pero pero bueno creo que le pusimos al último no he empezado a aflojar pero venían venían bien venían bien pero realmente hemos aflojado sí al último eso es verdad eso es verdad pero yo acá estoy viendo o sea gracias a vos Renzo otra cosa yo lo voy a ver por el sentido no quiero ofender a nadie obviamente por el sentido de lo que estás aprendiendo a nivel cristiano este me gustó aparte de eso uno sabe cuando uno está aprendiendo esas cosas siempre aunque las personas crean o no crean existe un dios y nos ha estado acompañando nos ha dado fuerza hemos tenido nuestras problemáticas hemos pasado las ciertas enfermedades que es el tema este de esta pandemia que continúa obviamente pero bueno acá brilló la luz cada uno con sus con sus grandes capacidades y talentos y realmente conocer a a otro ser humano como uno dice es lo mejor que hay porque uno aprende digamos en el caso particular aprende de cada uno de ustedes en el caso tuyo Renzo que vos estás con el tema de los jóvenes que están leyendo la Biblia también aprendí algo algo más también de la parte cristiana y bueno y agradezco a todos los compañeros muy buenos compañeros independientemente que hemos aflojado todo eso eso es algo muy normal de cada uno de nosotros pero Dios ha estado presente en cada uno de ellos y gracias digamos por el aguante de aguantarme a mí porque soy una persona que hablo hasta por los codos ya se han dado cuenta digamos en ese en ese sentido o el alma del grupo o el alma del grupo si no está que me tome todo un mundo ¿me parece si hago una captura de pantalla? no tres no hay problema ¿cómo no? ¿va? bien muchísimas gracias espero su trabajo gracias gracias por gracias a usted también profe que es uno de los pocos que con el sí que sabe da también clase online que eso también es importante en esos tiempos que se le entiende hace dinámica la clase porque no es lo mismo estar viendo a alguien digamos con un powerpoint a uno que muestra la teoría también y la desarrolla también porque yo también tuve el caso que tengo profesores por ahí que no les llego a entender digamos porque bueno capaz que por ahí a uno les cuesta más que otro digamos pero a no a todos les puedo entender en este tema la virtualidad y bueno yo sentí que ustedes si se sabe adaptar eso digamos y si salí aprendiendo y bueno y ahora ya cuando ya tenga más tiempo en las vacaciones pues de todo lo que me el tiempo que me ocupe esta carrera digamos en las vacaciones ya le voy a agarrar de vuelta voy a guardar la teoría y eso para tratar de agarrar de vuelta ya arranjar como yo decía que yo quería ver mi carrera por este lado también de la programación de programar objetos digamos yo quería este curso digamos como lo veía como una base para eso y si así así lo terminé sintiendo así que gracias también por eso por ser un profesor que sabe digamos a través de este medio lo del curso que le toca que no es improvisado que no es improvisado o sea de no porque se nota digamos cuando le hacemos las consultas o dudas así puntuales al toque digamos se nota que hay un conocimiento previo y no dice bueno te averiguo eso se nota y hace mucho más interesante la clase bueno muchas gracias muchas gracias así que que le aumenten el sueldo exactamente así es así es hágale llegar a estas valoraciones a Cecilia para que lo diga mi profe nos está escuchando ¿no? sí aparte de eso está grabando así que después pase el profe eso ahí al instituto bueno ya lo vamos a mostrar gracias a todos que nos reencontremos en otro grupo en otro grupo muchas gracias muchas gracias profe no por favor gracias a ustedes que estén bien bendiciones igualmente gracias chau buenas noches chau chau